La semana pasada yo hablé de los antiguos astronautas y del absurdo que era toda la idea de que las antiguas culturas recibieron ayuda para amontonar piedras en forma de pirámides. No les ayudaron a tener una mejor medicina, no les ayudaron a entender de química, no les ayudaron a tener una mejor metalurgia, no les ayudaron a tener mejores cultivos, no les ayudaron a conocer los fertilizantes, pero les ayudaron a amontonar piedras. Es que la gente cree cada cosa. ¿Para eso vinieron los extraterrestres? Sí, para enseñarnos a amontonar piedras, cosas que ya sabíamos hacer nosotros. No, pero nos enseñaron a mover las piedras, se han movido siempre. Ah, pero ellos lo hacían más eficazmente y ya, y luego, ¿eso en qué nos benefició? No, pero sirvió para que Iker Jiménez cobrara en el año 2021, 21, si no, el pobre hombre tendría que ponerse a trabajar o algo así, que sería aterrador. Los extraterrestres estaban pensando en beneficiar a alguien, seguramente. No, pero, o son tontos o yo me explico muy mal. Lo que algunos concluyeron, y ha habido muchos comentarios al respecto en el corte sobre antiguos astronautas, fue que yo decía que, ¿cómo era posible que yo creyera que no había vida en otros lugares del universo? Y yo, ¿cuándo dije eso? No solo no lo dije, sino que además en realidad no lo creo. Pero, el que haya vida en otros lugares del universo, no tiene nada que ver con el que haya vida inteligente en otros lugares del universo. El que haya vida inteligente en otros lugares del universo, no quiere decir que haya una vida tecnológicamente lo suficientemente desarrollada como para viajar por todo el universo. Y el que haya una forma de vida capaz de viajar por todo el universo, no tiene nada que ver con que visiten este pequeño planeta, perdido en un brazo exterior de una galaxia de cuarta categoría en un universo gigantesco. O sea, si están, no nos van a encontrar. Y ese es uno de los elementos fundamentales que usé como argumento para la idea de que las visitas extraterrestres son enormemente improbables. Por lo que conocemos de nuestro planeta, que es el único planeta en el que no hemos encontrado vida, la vida tiene ciertas exigencias, tiene que tener agua y tiene que tener agua en forma líquida, y tiene que tener una determinada temperatura, un rango de temperatura, no demasiado alta, no demasiado baja, que se mueva en un intervalo bien definido, y que tenga ciertos elementos que, por otro lado, parecen estar presentes en todo el universo, lo cual es una ventaja. Pero miren, hasta 1992, no estábamos seguros de que hubiera planetas fuera del sistema solar. Era lógico pensar, ya lo había pensado Jordano Bruno, en el 1600, que en esas otras estrellas, que eran estrellas como nuestro Sol, cosa que era una elegía cuando lo planteó Jordano Bruno, tendrían también sus planetitas girando a su alrededor, y en esos planetitas podría haber personas, personas como nosotros. Es la idea de la pluralidad de los mundos habitados, que fue uno de los asuntos que puso de muy mal humor a la Iglesia, y en concreto al criminal Cardenal Bledarmino, en contra de la figura de Jordano Bruno, pero no lo quemaron por eso, lo quemaron por cuestiones más bien doctrinarias. Pero, era lógico pensar que en esas estrellas habría planetas. Ahora, la ciencia no funciona de acuerdo a la lógica de lo que piensas, ni al sentido común. Tienes que demostrar que existen planetas alrededor de esas estrellas. Y esto no lo sabíamos con certeza, sino hasta 1992. En 1992 se confirmó la existencia de varios planetas, con una masa similar a la de la Tierra, alrededor del pulsar que tiene el poético nombre PSRB-1257-12. Fue el primer exoplaneta que se descubrió. Muchos de ustedes nacieron después de eso, pero muchos de ustedes ya nacieron antes de eso, nacimos antes. Se hablaba de planetas, pero no sabíamos si lo sabía fuera de nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar no había pasado mucho tiempo antes que nos enteráramos que sólo había tres, cuatro planetas rocosos y que todos los demás eran gigantes gaseosos. Es decir, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte tienen un suelo rocoso. Todos los demás son planetas gaseosos que probablemente tengan un centro, un centro sólido, pero para cuando llegas al centro estarás totalmente apachurrado, aplastado, convertido en tortilla y por lo tanto nunca te pondrás poner de pie en Saturno, en Urano o en Júpiter. Bueno, no sabíamos si había planetas. De estos planetas hay varios, cientos, hoy se han descubierto alrededor de 5.000 exoplanetas por distintos métodos. Y varios cientos de ellos están en la zona habitable. ¿Qué es lo que pasa cuando buscamos vida fuera de nuestro planeta? Pues buscamos las condiciones que sabemos que dan origen a la vida. O sea, las condiciones terrestres. Probablemente hay otros lugares que en condiciones totalmente distintas puedan dar origen a la vida, pero al no saberlo, lo razonable es que busquemos planetas que estén en lo que se llama la zona de Ricitos de Oro. Le pusieron así porque es el problema que tenía Ricitos de Oro en la casa de los tres ositos. Había cosas que eran demasiado grandes demasiado pequeñas y lo que se ajustaba a Ricitos de Oro era lo que era de tamaño medio. El potaje estaba demasiado caliente o demasiado frío pero el que le gustaba a Ricitos de Oro era el que no era ni demasiado caliente ni demasiado frío. Es decir, le llamamos planeta Ricitos de Oro, la zona de Ricitos de Oro a donde se puede ubicar un planeta y donde permitiría que hubiera vida como la conocemos en la Tierra. Insisto, porque no conocemos otra forma de vida. Bueno, conocemos cientos de planetas ya así. Probablemente algunos alberguen vida. Si descubrimos vida en Marte que esto ya está en cualquier momento tendremos la certeza de si hay o no vida en Marte porque las sondas que están investigando el planeta se acercan cada vez más a una determinación razonable. Podremos decir que la vida no es privativa de la Tierra. Tenemos razones para pensar que la vida no es privativa de nuestro planeta. Los aminoácidos que se han encontrado en asteroides, por ejemplo, nos dicen que es posible que por métodos comunes dentro del universo se produzca materia orgánica y esa materia orgánica eventualmente evolucione hacia la vida. Si encontramos vida los religiosos se van a poner como la loca. Si encontramos vida los religiosos se van a enfermar porque van a tener que explicar por qué Dios decidió que hacía la vida aquí pero también la hacía en otro lado. ¿Qué es lo que les molestó con Giordano Bruno? Se supone que la Tierra es el lugar privilegiado donde Dios creó la vida. Resulta que la creó en todos lados. tenemos un aquelarre teológico de primer orden. Pero el que haya vida no implica que haya la evolución. La vida fue simplísima en la Tierra durante miles de millones de años. Y no sabemos por qué de pronto empezó a cambiar. Pero igual podía haber seguido de la misma manera otros miles y miles de años. No hay nada que fuerce la evolución hacia la complejidad. Hay mucha gente que cree que la evolución son generalmente pasos hacia una mayor complejidad. No es cierto. A veces la evolución va hacia menor complejidad. Así como aparece el ojo. El ojo puede desaparecer como ocurre con los peces ciegos y el mejor paso evolutivo es perder la vista, perder el ojo y dejar de gastar energía y alimentación en mantener un ojo que no sirve para nada porque vives en un lugar donde no hay luz. Entonces, los ojos los han dejado de tener los peces ciegos que viven en lugares donde no hay luz. Pero supongamos que la vida se desarrolla en algún lugar del universo. Desarrollar la inteligencia eso es más difícil. Hasta donde sabemos sólo una rama de primates dio como resultado especies inteligentes. Con los últimos descubrimientos sabemos que las primeras pinturas que se han descubierto son efectivamente neandertales. Los neandertales eran tan humanos como nosotros o tan parientes. Lo más parecido a nosotros que se puede hacer eran humanos. Eran humanos de otra especie pero eran humanos. el homo habilis era humano. Tenemos varias especies humanas algunas son nuestros parientes otras son nuestros ancestros directos pero sólo esa rama desarrolló algo que nosotros llamaríamos inteligencia. Sólo una de esas logró llegar hasta donde estamos nosotros haciendo streamings por internet. ¿Es seguro que donde quiera que aparezca la vida va a pasar esto? No lo sabemos es difícil. Hubo grandes desapariciones de vida a lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta sin que la inteligencia se presentara sin que eso que llamamos inteligencia que probablemente es una cuestión altamente improbable y aleatoria se presentaran los dinosaurios no evolucionaron hacia la inteligencia los celenterios no avanzaron hacia la inteligencia los marsupiales no avanzaron hacia la inteligencia y unos mamíferos ahí extraños resultó que dieron un paso en un momento dado dieron la vuelta donde no debían y desarrollaron algo que nosotros llamamos inteligencia que no me voy a poner a definir ahora. ¿Es probable que esto ocurra en otros lugares del universo? Sí, pero poco. Menos probable que haya vida. Pero es probable no se puede negar la probabilidad de que haya lo que llamamos inteligencia y que haya lo que llamamos tecnología aunque sea más improbable. Lo que es altísimamente improbable es que alguna de esas civilizaciones tecnológicas se ponga en contacto con nosotros porque no tiene forma de saber que existimos. Puede detectar nuestro planeta como un exoplaneta allá lejos en la esquinita de la Vía Láctea hay un puntito azul y otro puntito rojo junto Marte y la Tierra mira algunos de esos dos tendrán Tierra sí, hacemos un cuento de ciencia ficción pero cómo van a saber que existe vida hemos hablado mucho ya de las emisiones de radio hago las emisiones de radio cuentan nuestra historia sí, hasta radio de unos cien ciento y tantos años luz luego esas emisiones se vuelven ruidos no se mantienen si tú emitiste una canción de los Beatles haces cuando empezaron los Beatles ahora en el borde donde están ya no se oyen como se veían cuando salieron de la radio las ondas de radio se van degradando y pasan puntos más son parte del ruido de fondo del universo no hay forma de que nos identifiquen y sepan que tienen que venirnos a visitar porque aquí estamos nosotros que nos sentimos muy inteligentes es muy poco probable puede pasar puede pasar no es imposible es altamente improbable yo sería el primero que saltaría de felicidad si pasaría si pasara si ocurriera es casi seguro que hay vida en otros lugares porque todos los materiales que componen la vida son comunes al universo que haya vida o que haya vida inteligente sin embargo no tiene sigue sin tener nada que ver con los chifladitos que dicen es que ya me encontré unos extraterrestres que parecían unos señores altos rubios guapos simpáticos me llevaron a dar la vuelta y me dejaron aquí en la tierra con el mensaje de que todos tenemos que ser buenos y ser hermanitos y creernos mucho y a no hacer guerras que son feas no me jodas una especie que viaje que además viaje las distancias que habría que viajar cuando son distancias de cientos millones de años luz que no aguanta la vida de ningún ser vivo que viajen para decir eso francamente no merecen muchísimo respeto que digamos y ese es el otro punto el universo es más grande de lo que la gente cree y el ser tan enormemente grande es muy difícil si nosotros detectáramos una inteligencia a mil años luz no vamos a entrar en contacto con ellos nunca si les mandáramos un mensaje tardaría mil años en llegarles si tarda dos mil años en responderlo recibiríamos la respuesta dentro de dos mil años hola hola ¿cómo estás? ¿estás allí? sí, sí estoy cuatro mil años llevamos ya de esto las distancias y la imposibilidad de viajar a una velocidad mayor que la de la luz que nos imponen las leyes de la naturaleza hacen muy difícil que aceptemos que ya nos han visitado cientos de extraterrestres y que a lo que han venido a lo más importante a lo que han venido es enseñarnos a montonar piedrecitas y a ser buenitos y no a ser guerritos por favor un poco de inteligencia si suponemos que los extraterrestres son inteligentes por lo menos tratemos de que sean más inteligentes que Donald Trump ¿no? así que esa es la visión de la vida en el universo seguro que con esto ya se enojan conmigo otro poquito más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!